Hola que tal chicos y chicas como están? Bienvenidos al canal y bueno lo prometido es deuda. El día de hoy les tengo como que la segunda parte de la primera impresión de la paleta de Nicole Concilio y como les dije en la primera impresión en este video, si quieren pasar a verlo lo pueden encontrar en unos videos anteriores. Les dije que les iba a hacer un video por separado en el cual les mostrará como funciona ahora si que la sombra del pincel al párpado porque pues ya ven de pronto existe el dilema de que el pigmento siempre se ve mejor cuando hacen el swatch con el dedo que con el pincel y bueno shalala shalala y yo quise hacerles un video donde les muestro como funcionan las tonalidades de esta paleta para que ustedes lo tomen en cuenta y si quieren probar la paleta lo hagan y si no bueno pues también ¿no? así que este mis amores entremos en el video, pónganse cómodos y comencemos. Y bueno chicos les voy a dejar un demo aquí en la pantalla completa o a un lado para que vean la aplicación en lo que yo les platico acerca de la paleta y bueno la paleta tiene un costo de 45 dólares pero entro más en detalles de esta paleta en el video anterior así que los invito a que lo vean y bueno un costo de 45 dólares y como ya lo había mencionado también las tonalidades que tiene son tonalidades que siento que son muy fáciles de poder trabajar ya sea que seas una maquillista profesional o que seas principiante se prestan para que tú puedas trabajarlas ¿no? en lo personal no se me hizo nada difícil este trabajar las tonalidades de hecho creo que hay tonalidades por ejemplo como esta que se llama Bra que aparenta no verse en pantalla tal vez la luz también afecte eso pero es una tonalidad que por ejemplo te va a ayudar bastante a poder transicionar en colores por ejemplo si aplicamos este como base te va a ayudar a que el próximo color se difumine de una manera más fácil ¿no? en lo personal quedé bueno no quiero decir quedé sorprendida este porque honestamente yo a la hora de hacer la primera impresión sabía que era una paleta que realmente iba a tener una buena función que la pigmentación iba a ser buena y que iba a ser fácil de trabajar ya que tú te das cuenta cuando tocas las sombras cuando las sientes este creo que la paleta es de muy buena calidad tiene una variedad muy bonita de colores como pueden ver este look de ojos que yo hice lo recreé utilizando New York City Bra blow, blow, hey girl, chocolate y también pingy y palm tree ok estas son las tonalidades que yo utilicé para recrear este look y honestamente no sé ustedes que opinen pero yo creo que se ve muy muy bonito como cualquier look de ojos es importante entrar y salir con los colores hasta que llegues al grado de intensidad que tú quieres si esperan que por ejemplo que un maquillaje así les resulte en uno o dos minutos este bueno creo que hacer un buen look de ojos toma su tiempo y es por eso que siempre les menciono que es importante entrar y salir con el pincel para que puedas trabajar la intensidad de color que tú deseas ¿no? el producto con el pincel no sale polvo volando por todos lados el residuo de polvo que cae es muy poco es muy 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 poco esa es otra cosa que también me gustó mucho de estas sombras, de esta paleta la textura de las sombras chicos también les menciono que por ejemplo las que son como cromadas con brillitos se sienten muy pachoncitas, como que muy suavecitas y las otras, de igual manera suavecitas pero las cromaditas son como que aún más pachoncitas de hecho me gusta así como que tocarlas, no sé, me gusta el cómo se sienten como que pachoncitas no sé cómo explicarles pero bueno son sombras que se pueden trabajar con facilidad y bueno ahora sí si me vuelven a preguntar si recomiendo esta paleta lo voy a tener que volver a decir sí recomiendo esta paleta ya pudieron ver cómo trabajan las tonalidades se ven hermosas, se ven bonitas de hecho New York City me encanta cómo se ve porque es un blanco tipo tornasol pero a la vez no es un blanco muy intenso me gusta cómo resalta el área debajo de las cejas además la manera en la que se difuminaron entre sí las sombras es excelente no hubo ninguna sombra con la cual dijera esta no se está difuminando bien todas las sentí como que wow, la verdad, excelente y bueno mis amores, pues aquí está la segunda, ahora sí que segunda opinión ya usando la paleta comentenme ustedes en la parte de abajo si ahora sí se animarían a comprar esta paleta y si ya lo hicieron también por favor, por favor déjenmelo saber eso es todo por el día de hoy yo les mando muchísimos besitos llenos de amor y nos vemos en otro videíto chao